Se realizan sierras intermitentes en la avenida Independencia en el entronque de Amalucan. Es en el sentido de Puebla-Teguacán, de acuerdo a lo señalado por la Secretaría de Infraestructura del Estado. Son los conductores que señalan que deben salir hasta con una hora de anticipación de sus casas para poder llegar a tiempo a sus destinos. Ahorita sí, y es normal. Vamos a estar un tiempo así sufriendo con todo esto, pero pues va a ser para mejorar. Bueno, sí, tenemos que salir con una hora antes para poder pasar todo esto. Los cierres intermitentes se realizan de 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, y de las 11 hasta las 5 el cierre será total, de acuerdo con Infraestructura Estatal, situación que ya ha provocado incidentes entre los automovilistas. Sí, aparte de que conflicto en el tráfico, luego hay accidentes acá atrás por lo mismo de que uno es intrometido. Va a ser un buen chupeón. Las vías alternas son Avenida Campo de Tiro, Calle Venustiano Carranza, Avenida de los Mártires y Juárez, para desembocar en la calle 8 Norte, y de ese modo reincorporarse a la Avenida Independencia, sentido Atehuacán, de acuerdo a lo que han señalado autoridades de la Secretaría de Infraestructura del Estado. Y ármese de paciencia, porque estos cambios viales se mantendrán hasta el 9 de septiembre. Con imágenes de Kevin Lizana, Javier Garzón, Fuerza Informativa Azteca.